¿Cómo están? Bienvenidos a un anticipo de Visión Siete Central. Esta noche a las 20 estaremos hablando de esta información, entre otras por supuesto. Renunciaron los camaristas del fuero civil. Se trata de los jueces subrogantes de la Cámara Civil y Comercial Federal Martín Farrell y Santiago Kiernan, quienes renunciaron hoy a sus cargos luego de haber sido citados por el Consejo de la Magistratura por presuntas anomalías en la designación de jueces que deben fallar sobre la ley de medios. Fuentes judiciales confirmaron que ambas dimisiones, que obligan ahora a la Cámara a designar sustitutos entre la nómina de subrogantes designados días atrás por el Poder Ejecutivo tras el voto del Senado, a partir de su alejamiento se pondrá en marcha el sistema de elección de los conjueces para subrogar las vacantes que fue aprobada la semana última por el Senado y publicada el viernes en el boletín oficial. Un tema que estaremos analizando con todos sus detalles a partir de las 20. Edición Sita Central. Nos esperamos.